A continuación le presentaremos los 5 datos curiosos de la semana. Dato curioso 1. El 16% de las mujeres nacen rubias y el 33% de las mujeres son rubias. Dato curioso 2. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. Dato curioso 3. Napoleón Bonaparte calculó que las piedras utilizadas en la construcción de las pirámides de Egipto serían suficientes para construir un enorme muro alrededor de Francia. Dato curioso 4. La letra J es la única letra que no aparece en la tabla periódica. Dato curioso 5. Una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces por semana. Dato curioso 5. La letra J es la única para que no apareten.